En la Concejalía de Patrimonio Arqueológico hemos autorizado a la Sociedad Casco Antiguo de Cartagena la excavación arqueológica de las parcelas de la ladera oeste del Molinete. En concreto, las obras se van a ejecutar en las calles Morería Baja, Morería Alta y Cantarerías y van a contar con un presupuesto de ejecución material de 1.847.885 euros y va a tener un plazo de ejecución de aproximadamente unos seis meses. Desde el Ayuntamiento de Cartagena tenemos muy claro que la protección de los restos arqueológicos que pueda contener el Molinete es una prioridad, es una máxima. A partir de ahora lo que vamos a hacer es aprovechar el mes de agosto para ultimar los pliegos técnicos y administrativos y ya a principios de septiembre saldrá la obra a contratación, eso sí, garantizando siempre la conservación y puesta en valor del Molinete y de los restos arqueológicos que se encuentren, pero a la vez vamos a contribuir a revitalizar la zona tal y como nos comprometimos en el Consejo de Administración de Casco Antiguo. ¡Gracias!